Música Vamos a bajar ahorita a la alberca Meditamos ahorita un poquito Pero hasta nunca en mi vida había meditado Como que a veces uno no se da el tiempo Como de sentarse y darte como un minuto Por lo menos tres minutos Y respirar Porque uno siempre está tan ocupado Especialmente, no voy a decir que especialmente en mi vida Porque sé que todos estamos ocupados Pero he sentido como que no he respirado No he tomado ni un minuto en mi vida Como para sentarme y como ubicarme Entonces eso lo hicimos yo y Armani ahorita Y vamos a bajar un ratito a la alberca Y disfrutar un poco Tarantulas A noche vimos una tarantula por allá Entonces aquí no me voy a sentar Let's sit over here Ok, this is way too bright So ahorita están limpiando la alberca So we is gonna have to wait For the pool boy to Not be here So Me siento como hasta rara O sea que finalmente ya estoy como relajándome Porque no hemos tenido ni un día relajante No estoy comprando sobre esto, solo estoy diciendo ¿Sabes? Es como bien, es como bien Nos acaban de regañar que porque no podemos tener comida O sea, papitas En este lado Usualmente sigo las reglas Pero Hoy no quiero So Voy a esperar que se vaya Y voy a comer Mis patitas Mis patitas Mis patitas Están getting a little bit hairy I need to shave I know Just kidding Finalmente está saliendo el sol Más I'm very confused Ahora ya las sprinklers Like Very confused Oh Oh my god Your camera Oh I'm very confused right now So Y bueno si vamos a venir a relajar Excuse me chumbo This is just like Not working out right now It's not Sentamos aquí para poder comer Porque no se deben comer allá Y me tomo unas fotitos ahí Se los juro que soy la peor En tratarme de meter al alberca Así Echarme un clavado En lo frío Como que no puedo Aunque esté haciendo muchísimo calor Para como que no me puedo Nada más meter Y aquí está el señor Negrito Yo todavía ando Súper blanca Así es que no me quiero Camar tanto Ya empezamos Con Con esto Con Apenas Un poquito bronceada Y ya todo se me está cayendo No ¿Podemos no? Oh my god Unlock the car So I can run in Vamos a comprar Unas papitas We have been driving in Mexico So I think I'm a little scared No you're not You're over it Okay Let's get this show on the road Let's do this Are your seatbelts buckled There on this journey ¿Cómo te va? Okay This car Like what Do I go ¿Me revás o me revás? No ¿No lo revás? Calm down Oh my god Oh my god Okay Just follow this car Right behind Oh my god They're like Backing into me Oh my god Careful Careful My god My god What are we going to buy? The 10th section Where's the junk food section? Oh here we are Right here We're going to buy a Ami A life We're going to buy Our sweets Que están Buenísimos Y aquí disfrutando la lluvia A gustitas 5 Bis 7 8 9 9 10 14